Música Alguien que pasó de ser a todo dar a ser vivísima Hoy vamos a truquear con la flor de Guayaquil, Flor María Palomeque ¿Quién es ella? Mi nombre es Flor María Palomeque Guadamut Nací en Guayaquil, tengo 34 años Estuve en el colegio 28 de mayo Llegué a la televisión por un casting al que no me agarraron bola Jimmy Toso empezó a buscar entre muchos castings Para hacer un programa nuevo que se va a llamar a todo dar Y dijo, ve, voy a llamar a esta gordita para ver que tal está Y él me llamó Para mí es el mejor trabajo que he tenido en mi vida Me encanta bailar, me encanta Y antes de terminar el año de a todo dar Me llamaron para ni en vivo ni en directo Porque una vez que ya estuve yo en ni en vivo ni en directo Dije, uy, me gusta actuar Así fue, yo fui descubriendo en realidad Al quedarme yo en ni en vivo ni en directo Me voy de a todo dar Y ahí tengo 17 años de interés Tengo un personaje que obviamente me llena Y no tanto por el personaje en sí Sino por la acogida que tuvo con el público Que es la mofle Cada vez que me pongo los rulos siento que me divierto Ese es el personaje que más me ha llenado Casada llevo 8 años y medio Tengo dos hijos Robertito que es el mayor Tiene 5 años Isabela tiene 3 años Yo me siento querida Entonces para mí es lindo ir a un lugar que no tengan autógrafos Yo no siento el que sea famosa O sea, soy famosa Ubíquense que entre yo Quiero hacer una película Quiero entrar al cine Cuando sea viejita Yo me veo igual de linda Con mucha gente que me quiere a mi alrededor Y todavía sin la ráfaga Claro, pero el agua en privado Y para envidia de muchos En especial del Andy Pandy Sí, tú Rufián Estamos con Flor María Con lo que ven que Realmente un gusto Como estamos conversando Primera vez que te entrevistamos como tal O sea, hemos participado Como Flor María ¿Te entrevistan mucho como Flor María o no? No, porque siempre estoy de Moffrey O siempre estoy de algún personaje Oye, tú decías que tenías partes de personajes ¿Cuál es tu parte de la moffle? O sea, ¿cuál es? Los rulos No, no, o sea Yo soy directa, pero con anestesia La moffle es sin anestesia Ya Pero sí, siempre trato de ser directa O sea, tú eres la moffle, pero en tu cabeza Obvio Cuidado, aquí la tengo Si mi esposo me dice Ahorita pusiste la cara de la moffle ¿Eso pasa? Sí O sea, no le pasa así Ponte que ya están con tu esposo en el oscurito Y dices Hijo, la moffle Estoy luchando con la moffle Así no No, es decir que a veces cuando me pongo brava Dice ¿Qué pasó? Quieres un espejo para que te veas como estás de moffle ¿Cuándo eres Flor María o no? Que si logras ser completamente de Flor María o no? ¿Qué digo? Vas al dentista y le contestas ¿Cómo se joder? ¿En primera? No sé No, no, no Solo cuando di a luz Cuando di a luz venía Venía grabando todos los días Todos los días la moffle Todos los días la moffle Entonces ¡Sáqueme este hijo! No sé Peor, peor Cuando salió dije ¡Por fin! Porque fue natural Pero entonces Si te pasa de que por ejemplo Te timbran a la casa Tú estás adentro Timbran ¡No! No, no No te pasa eso No, no me pasa Oye, ¿cuál es el personaje que no te gustó? ¿Alguno no te hubiera gustado? Nananina Nananina nada ¿Pero por qué era difícil? ¿Por qué no te salía bien? ¿Por qué? Bueno, cuando Este, no sé si les ha pasado Pero cuando empezamos a grabar Tremebunda corte Yo estaba recién dada luz Entonces cuando yo ya llegué No, no se ha pasado No, no se ha pasado No, no se ha pasado Cuando yo ya llegué A las grabaciones A ver ¿Qué personaje iba a coger yo? Ya se habían repartido El que quedaba Y el que quedaba Justo se parecía mucho Las cualidades a la Mofle O tenía Entonces era como Para decir La banda solo puede hacer eso Claro Entonces no No sentí un esfuerzo Entonces yo era como No, no tengo que grabar Bueno, pero Y después ¿Qué haces por diversión? ¿Qué haces con tu familia? ¿Sales? Sí, nos vamos al cine O sea, mi vida Son mis hijos ¿Tu película favorita? Los piratas Nemo ¿Tu película favorita es Nemo? Sí, es Nemo ¿Sí? ¿Cuántas veces la has visto? Unas Setenta veces Sí, sabes que Dicen que si Es que A Nemo le estuviera buscando A la mamá La película se hubiera que ver En los primeros cinco minutos ¿Qué? Porque el papá Bueno, para nada No hace nada No sirve para nada Nunca estás Así Pero la mamá en cambio Venga acá Nemo Y una película Que no te haya gustado para nada Si te hayas querido salir A mí no me gustan las películas De terror Ni eso Porque no Pero que ya entraste Hacia el cine Me salí Me salí Esa de ¿Cuál? Matanzas Yo qué sé El Diablo El Diablo Porque no El Diablo No, pero me parece No, el título era diferente Por decirte No, no sé Heidi Y entraste y era Zombies No, pero por eso Esa es la de Brad Pitt Pero esa sí me gustó ¿Cuál? De Brad Pitt Algo de Algo de Algo de ¿Cuánto Zeta? Algo Zeta Ah, Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z Y yo decía ¿Qué va acá? Pero es Guerra Mundial Z Y yo no vi pues Yo no había ido ni siquiera El cine a ver los trailers Simplemente me dijeron Vamos a ver esta película Pensaste que era una que Todo el mundo dormido No Yo pensaba que se acababa el mundo Nada más Pero cuando llegué yo dije Ah, frescaso Solo se acababa el mundo O sea, cuando se acaba el mundo Puede acabarse de decir frescaso Entonces estuvo bien Entonces yo me imaginé Que todo el mundo Quiere el estilo Disculpen, se va a acabar el mundo Una, dos, tres Gracias ¿Qué querías ser de chiquita? O sea, ¿qué querías ser de grande Cuando eras chiquita? Bombera No, quería Albañil ¿Pues estabas en el colegio? Decías Antes de que te gustara el baile Y todo lo que nos contaste ¿Qué querías ser? Quería tener un hotel ¿En serio? Pero yo me veía dueña del hotel O sea, siempre me veía así Sorry Yo quería ser dueña del hotel Bueno, verás Nosotros vinimos de acá Nosotros solamente Para enganar Para enganar Está bonita la conversación Sí, gracias Y además viene a tu casa Estamos pasando bien ¿Dónde vas a ir? Vamos a Ya que estamos de Guayaquil No tenemos que volver a la casa Igual ya nos cambiaron la chapa Así que conversamos Por otro chapa Pero entonces van hoy, ¿verdad? No O sea, de tu casa sí Obvio que se van hoy de mi casa No los recibe Además, un, dos, tres, cuatro, cinco ¿No? Sí, sí, somos bastantes Pero bueno Venimos de mostrarte Porque estamos con un trueque El trueque de esta vez Bueno, queremos Truequear para ayudar A alguien que ayude Ellos son una pareja Roberto y María Belén Ellos han comenzado ya una campaña Comenzando por Facebook Para ayudar a Grace Grace es la señora Que trabaja en su casa Y le cuida a su hija Fabián Y no tiene casa Perdió su casa No tiene donde estar Está con unos hijos por aquí Los otros hijos por allá Ellos duelen en el piso De la casa de su mamá Y Tiene cuatro hijos Tiene cuatro hijos Pero ella trabaja Y trabaja muy muy duro Para ayudar a sus hijos La idea es tratar de conseguir Hacerle una casa En ese terreno que es de ella Y nosotros tenemos Esto de aquí Que viene muy bien Para voy a adquirir un monito Otro agrio Pero a veces Si les gusta Entonces en todo caso Este es algo muy especial Porque Grace Le regaló este monito A Fabiana La mía que pide Quiere mucho Es muy especial Porque ella Con mucho esfuerzo Mucho cariño Compró esto para Fabiana Te venimos de afroquear Por algo Que sea Valioso De valor sentimental Valioso para ti Me parece súper chévere Lo que están haciendo Roberto Y Y Yalán Y Yalán No, Roberto y Jonás Y María Belén Y María Belén Ah, ya no María Belén No, yo soy María Belén María Belén Y Roberto Ya, perfecto Me parece increíble Y yo también quiero aportar con algo Y tengo este lapicero ¿Qué es este lapicero? Voy a hacer el trueque con este lapicero Este lapicero tiene un valor sentimental Porque hace cinco años En la familia de mi esposo Siempre los 21 de diciembre Nos reunimos Y hacemos Este Algo muy lindo Que es Baja el espíritu de la navidad El 21 El 21 ¿Por qué el 21? Porque Dicen que está como que El 21 es Los planetas Se ponen en una posición Todo lo que tú pidas Exacto Y lo mandes al cosmos Se va a decretar Y va a dejar O sea, lo que dices El 21 se cumple Se cumple ¿Qué ha funcionado? A mí me ha funcionado Y no me ha funcionado Con una, dos, tres Me ha funcionado Con muchas cosas Siento que esto Que es muy importante Es muy importante Y me lo voy a desprender Porque yo no soy Por suerte No tengo Esa fijación Con las cosas materiales ¿Se lo doy? A ver Cambio Dando, dando No, espérate, espérate Cacho No, espérate Yo no estoy Ni siquiera agarrando Tú estás Ya Guárdalo Ya No lo desprender Ahí está Bueno, pero verás Nosotros como somos Bien bocones A veces decimos Que estuvimos De hecho No sé si gente Vea nuestro programa Porque realmente Tenemos muy bajos ritos ¿Por qué pasa Alguien no nos crea? Entonces realmente No nos creen Pero por mi cielo Mejor te ven Es la esperanza No, pero han de haber dicho Uy, no está la mofle Chao, le cambia Porque el flor no vende Bueno, pero Entonces como no nos creen Entonces necesitamos Nosotros Constancia Entonces para Que constancia es Beto El vetero Ahí está Es Beto Nos pasa el vetero Y aquí Tenemos constancia De hecho Para que tú tengas constancia Aquí firmó Roberto Y María Belén Voy a decretar Que Grace Va a tener su casa Bueno, muchísimas gracias Flor María Muchas gracias Nos vamos a seguir Frequeando Y esperamos que Gracias a tu freque Lleguemos a Lleguemos a tener la casa Para Por favor me invitan Cuando tengan la casa Te avisamos Te vamos a invitar Y gracias Y ojalá Tenemos toda la buena vida Para que tú Nos vamos Aquí a seguir Truqueando Vocalista de tranzas Y uno de los artistas Más prolíficos Que ha sacado Guayaquil Tranzas Salen en el 87 Hagan cuentas Que no me gustan Tuve algunas bandas En el colegio Pero la más importante Yo creo que fue tranzas Mismo Tranzas fue una banda Que nace prácticamente Queremos Troquear Esto ya fue el producto De nuestro primer Trueque En este Este es un lapicero ¿Lapicero? Pero de Flor María ¿De quién? De Flor María Están con Flor María Pablo Meca Un regalo